En el barrio Cortijillo de la Comuna 3 de Barranca Bermeja se viene presentando una problemática de consumo de sustancias alucinógenas por jóvenes y habitantes que no residen en esta comunidad y que según denuncian en este barrio, a diario llegan a un parque del sector irrumpiendo la tranquilidad de los vecinos. Esto es terrible todo el día, vienen muchos jóvenes a consumir aquí droga, vienen niños, vienen señoras y no hacen sino en el barrio llamarme para que llame la policía, que mire como hay niños acá consumiendo y ya estamos cansados de esa cantidad de jóvenes aquí en la mañana, en la tarde, en la noche. En este sector se manifiesta que en el parque ya se han presentado atracos y situaciones que ponen en riesgo la vida de todos los que día a día transitan por el lugar. Quien denuncia hace un llamado a las entidades competentes para que se pronuncien y puedan darle una solución a esta problemática. Pues yo le pido a la policía que haga, que se pase por aquí, pero más a veolia y a infraestructura que repiquen todos esos árboles que es lo único que vamos a salvar este parque de cortejillo, lo tienen abandonado y como está abandonado toda la juventud y señoras se vienen ahí a consumir. La comunidad espera que le den pronta solución ya que están cansados de dicha problemática que afecta a este sector.